El gobernador Egidio Torrecantú presidió este lunes 12 de mayo la sesión ordinaria del Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde además de analizarse todo lo relacionado con el combate a la inseguridad en Tamaulipas, se dio seguimiento a varias líneas de acción que se sumarán a la Estrategia Especial de Seguridad y en donde asistieron representantes de las dependencias de seguridad estatal y federal. El mandatario estatal dijo que uno de los puntos que se analizaron en la reunión realizada en las instalaciones del Complejo de Seguridad es la designación de los Coordinadores Regionales de Seguridad Pública en el Norte, Centro y Sur de la Entidad, precisando que debe hacerse lo más pronto posible.